Cuando entras a YouTube y decides empezar un nuevo canal, simplemente le das al click del botón crear un nuevo perfil y ya, ¿cierto? Bueno, listo, creaste tu canal de YouTube, pero es que es totalmente distinto al resto de los millones de YouTubers que alguna vez iniciaron antes de ti. Ya que desde que crearon YouTube el 23 de abril de 2005, ha ganado más de 3 billones de dólares al año y más hasta el día de hoy. Con esto se puede concluir que aproximadamente cada 30 canales que se crean y monetizan, solo una persona ha estado ganando más de 3 cifras mensuales, pero con un solo canal de YouTube. Por eso digo que del 100% solamente el 1 logra el éxito y conseguir vivir de YouTube, lo que realmente es muy poco. El 99% de canales están arruinados, así como escuchaste, el 99%. Pero te has puesto a pensar cuántos canales de YouTube te has creado solamente tú, porque simplemente podrían ser más o tres canales, incluso mucho más. Y pensar que cada uno de los canales es un mundo distinto, pero con un mismo objetivo, que es monetizar. Siéndote sincero, no sé cómo decirte, pero esto es así, porque cada día que pasa, más canales son creados como otros, son botados a la basura, siendo olvidados y compartiendo solamente un sentimiento negativo en común, que es el fracaso. Pero este sentimiento no fue siempre así. En 2011 todo era entretenimiento cuando el creador de YouTube decidió que sería una plataforma de descubrimiento para poder compartir experiencias en todo el mundo. Todo estaba lleno de risas y de educación, aparentemente. Aunque cada canal de YouTube en ese tiempo no tenía realmente un propósito claro, aparecieron videos únicos que llevaron a algunos canales a crecer, pero podías llegar aún más lejos al crear un canal o una comunidad. Tu círculo de amistades que nunca te iba a fallar y verían siempre tus videos. El tema es que existen millones de canales que han sido creados, pero aquí viene la parte interesante. ¿Qué pasa después de que un canal fracasa? Pero otra pregunta mucho más importante, ¿por qué pasa? El canal que alguna vez creaste ya no está, no existe, se ha ido. Pero quizás ese era el momento en el que ese contenido debiste seguir haciéndolo, aunque podrías haberlo retomado o siguiendo con la misma contraseña de Gmail, por ejemplo. Pero te apuesto que se te ha olvidado. Y eso quiere decir que todos los canales de YouTube, excepto algunos, fracasaron y tienen una probabilidad de casi del 0,0001% de probabilidades de recuperarse. Y aunque lo recuperara sería muy difícil retomarlo, porque todo cambia e incluso tus intereses personales. Desde 2011 salieron muchos creadores que hicieron a la plataforma pasar de una red social a una plataforma como un trabajo. Pero existieron canales o creadores que desde un inicio se tomaron este camino como un hobby. Como lo son ahora los más grandes, como el Rubius, el Vegeta, Germán Calvendia o incluso el más temible Mr. Luke. Que pasaron a tener un hobby, a tener un trabajo. De tener tiempo para crear videos cuando ellos quisieran, pasaron a tener que crear videos casi todos los días, solamente para poder mantener a la gente contenta. Porque de ellos viven. Pero estos creadores y tú pasaron o están pasando por el fracaso de no poder triunfar. La depresión constantemente gana cuando estamos en el camino por descubrir que nos gusta. La ansiedad por otra parte hace que cometamos errores que no nos ayudan en nada a progresar. Y eso significa que si hablamos al mezclar la depresión con la ansiedad, al crear un canal y tener la intención de monetizarlo, en tiempo y el récord incluso, cuando no tenemos ni idea por dónde es carajos comenzar. Eso es un acto. Pero no todo es malo, porque el cometer errores es de ser humano que nos deja un gran aprendizaje. Y estas enseñanzas se han visto en muchos canales que intentan enseñarles lo que no tienen que hacer las otras personas de hoy en día. Para poder conseguir llegar hasta donde ellos llegaron, sino demostrar cómo lo hicieron y dejar una enseñanza de qué hubiera pasado o qué hubiera hecho en el pasado si hubiera tomado esta decisión y no la otra. Eso es lo que me encanta de YouTube porque es increíble lo que te puede llevar a conectarte con la gente y formar un vínculo desde una pantalla. Es algo que no se aprende en la escuela, universidad o trabajo. Incluso hay muchas personas que tienen más de 33 años ya con una gran familia e hijos o incluso solo tienen otras responsabilidades que logran conectar aún así con gente en una plataforma. Mucho más que con los amigos que creíste que eran tus amigos en la vida real. En mi experiencia he aprendido más en YouTube que con mis familiares. Ellos no entenderían por qué lo hago, pero sí mis sobrinos. Porque ellos están en la generación Z donde nacieron como nativos digitales. Y eso que dicen que un niño entiende más que un adulto es verdad. Porque como adultos ya tenemos nuestros propios hábitos, costumbres y es más difícil amortarlo como la de un niño. Si creáramos un canal de YouTube siendo pequeños y tuviéramos un profesor o alguien que ya conozca cómo funciona YouTube. Tendríamos una mejor vida que la que ya tenemos con un salario mínimo tratando de sobrevivir a fin de mes. Y dejaríamos de ser parte de ese 99% que fracasan en lograr algo. No solamente en YouTube, sino también en otras áreas de tu vida. Por eso la plataforma hizo ese lanzamiento hace ya varios años de la comunidad de los socios de YouTube. Para que pudiéramos conseguir unos pesitos como gratificación por el esfuerzo. Pero aún así YouTube se lleva el 45% de las ganancias. Pero se agradece siempre y aunque yo no vivo de YouTube ahora porque perdí mis canales monetizados. Si lo puedo usar como para poder expresar. Pero para otras personas que no tienen mi pensamiento tendrían otro fracaso o otra decepción. Por estar constantemente en la incertidumbre de cuánto van a ganar el mes en curso o el mes siguiente. Por lo que YouTube tuvo que incluir otras fuentes de ingresos como los super stickers, los super signs, etc. Para que YouTube pueda capitalizar y ser la empresa de negocios que es hoy en día. No es de asombrarse que cada vez que vemos más gente haciéndose rica gracias a sus servicios o productos propios. Emprendimiento, incluyendo la promoción, ayuda muchísimo más con links de afiliados. Conseguir colaboraciones con marcas. Incluso si tu idea es genial, podría ser el siguiente Steve Jobs. ¡Qué loco! Por lo tanto el fracaso es parte para poder crecer como personas y mostrar nuestro lado más vulnerable. Y quiero ponerte un ejemplo con esto, vas a poder entender más a donde yo quiero llegar. Seguro viste la serie de Lucifer en Netflix y si no la has visto, te invito a verla. Una historia que nos muestra a un dios del inframundo donde reina y viaja a los ángeles presumiendo de sus poderes. Con la gente para hacer contratos, llevarse sus almas como penitencia. Pero conoce a una chica detective que logra llamarle la atención. Ella hizo que él se le involucrara tanto que terminaría por mostrar un lado que él no veía en sí mismo. De pasar a ser un dios todopoderoso, pasó a ser un ángeles caído como una persona con los mismos problemas que una misma persona. Con problemas familiares, con un padre que no lo valora, que no lo escucha. Y con su constante esfuerzo por demostrar que no era un hombre malo, sino un hombre vulnerable a las críticas de los demás. Con millones de fracasos y humillaciones, logró abrirse y ser aceptado por sus brillantes ideas y pensamientos muy convicentes en el caso que tenían a diario. Que hicieron a este personaje incluso mucho más querido. Esta serie nos muestra que el fracaso también viene acompañado del éxito y de la superación personal. ¿Pero creíste alguna vez que una serie de televisión nos podría enseñar más que cualquier cosa es lo mismo que la plataforma intenta lograr? Así como Netflix, también está YouTube que es el medio para un fin. La gente que te ve es la misma que ve series. Entonces, para poder evitar el fracaso, debes mostrar tu lado más vulnerable y podrías dar muchísimo más ejemplos que te podrían ayudar. Pero mostrar tus experiencias de vida lograrían cambiar toda tu perspectiva al respecto. Solamente es cosa de reflexionar lo que estás haciendo actualmente. El otro día vi a una chica que logró ganar más de 90 mil dólares vendiendo productos que ella misma diseñaba en una página. Que puso te paga por básicamente dar la idea. Aprovechó esa tendencia o esa oportunidad y ahora vive de eso. Con todas las oportunidades que salen a diario en YouTube y con la evolución de la inteligencia artificial es solamente cuestión de esperar y encontrar para poder aprovechar la oportunidad adecuada para ti. Con lo que nos lleva a preguntarnos ¿Por qué? ¿Qué hago mal? ¿Te paraste a pensar? Mira, déjame explicarme. Existen tres grandes motivos de por qué estás fracasando en YouTube. La primera de todas es la obsesión que se tiene por crear videos en grandes cantidades en vez de pensar en la calidad del video. En YouTube existe desde el comienzo un debate sin fin para saber cuál es la clave del éxito. Si es mejor la cantidad de contenido o que se sube o crear contenido muy poco pero de calidad. La mayoría de los canales se preocupan de producir más contenido en lugar de asegurarse de investigar y editar mejor para tener un video de mucho más valor para su audiencia. El segundo es la originalidad de crear videos. Porque este es un problema muy común seguir con mucha fuerza la tendencia o imitar a otros creadores en lugar de encontrar la forma de ser más originales. Existe un gran catálogo de contenido repetitivo y copiado que jamás se van a destacar por lo que el fracaso va a estar más presente en ellos. Y el último es la competencia que existe con otros canales por llamar más la atención del público como también caer en el contenido en temas muy saturados. Al menos es eso lo que ellos quieren creer por lo que lleva a una ansiedad mucho más amplia e incluso con creadores que crean contenido de calidad pero que pueden llevarse a experimentar y destacarse entre la gente. Si tú también estás en el 99% de los canales que están fracasando es importante que te cuestiones si estás priorizando la cantidad o sobre la calidad en la creación de contenido. ¿Estás mostrando tu personalidad y al mismo tiempo siendo vulnerable en cada video? ¿Estás dando valor a tu audiencia o simplemente estás siguiendo las tendencias populares de YouTube? ¿Siendo YouTube un medio con un mercado saturado estás compitiendo constantemente por la atención de los demás? Recuerda que esto no es una competencia porque crear un canal y evitar el fracaso no se trata de solo hacer muchos videos. ¿Qué estás haciendo tú para salir de ese 99% de YouTubers más fracasados? ¿Qué estás haciendo tú para estar dentro del 1% de creadores más exitosos? Si piensas en esto es cuestión de tiempo y de constancia lograr la monetización de tu canal y sacarla de la esclavitud del fracaso. Te dejo pensando y me voy lentamente. ¡Gracias! ¡Gracias!